imagínate poder ver un río que a través de miles de años o tal vez millones talló la piedra su cauce con una paciencia infinita y con una de las cascadas emblemáticas de panamá que con solo observar estos lugares te hacen reflexionar como el agua siendo líquida y aparentemente suave de inofensiva puede devastar piedra sólida y abrirse paso podríamos aprender de la sabia naturaleza que si observas bien nos enseña que si eres constante puedes atravesar la piedra más dura problema o dificultad que te parece imposible solucionar que con constancia y perseverancia lo podrías superar todos debemos ser como el fluir del agua de este lugar estos son los cajones de chame y la cascada de la filipina sean todos bienvenidos hola exploradores siguiendo nuestro viaje por la zona es hora y como lo vieron en el vídeo anterior de la india dormida en el valle de antón pasamos una relajante noche en alto del maría en las cabañas c&m de nuestros amigos carlos varón y mariluz no madrugamos lo más temprano posible o sea a las 7 am para llegarnos a nuestro primer destino que son los cajones de chame para ser los primeros en llegar antes de que llegue la gran afluencia visitantes ya que es domingo y tengo entendido que se llena bastante de turistas los cajones de chame se encuentran aproximadamente a una hora 30 minutos de ciudad de panamá específicamente en el corregimiento de bejuco distrito de chame si vas en auto particular desde la ciudad de panamá puedes llegar por la carretera panamericana desde ahí justo la estación texaco de bejuco debes desviarte y tomar la carretera bejuco során al lado derecho si vienes de ciudad de panamá aproximadamente 10 kilómetros después a mano derecha encuentran la entrada hay una parada de autobús que están unos avisos publicitarios que dice los cajones de chame y sus atracciones turísticas la carretera está en perfecto estado los cajones de chame son una formación rocosa de unos 8 metros de altura que bordea el río chame producto de la erosión de piedras sedimentarias dejando a su paso unas fantásticas paredes verticales que a lo largo de varios cientos de metros parecen abrazar el río formando pozos ideales y perfectos para nadar se puede disfrutar de las vistas los sonidos de la naturaleza y las piscinas naturales junto a amigos o familiares y más ahora en verano que el río tiene un nivel aceptable para bañarse con seguridad este lugar sencillamente es una belleza el río con sus tonos turquesas azules oscuros resalta entre las grandes rocas esculpidas por ese arquitecto llamado tiempo creando formas caprichosas pero que impresionan a la vista del observador la vegetación alrededor también es abrumante vimos varias especies de aves insectos que me pareció un lugar donde la mano del hombre aún no ha hecho de las suyas y los locales lo han sabido conservar un lugareño me comentó que existen varias empresas de tours que ofrecen realizar actividades en el río como rafting y kayak o incluso tú mismo puedes llevar tu neumático de llanta de camión y lanzarte por el río dejándote llevar por la corriente con seguridad será un día muy divertido y bueno después de visitar los cajones de chame nos dirigimos a la ya reconocida cascada las filipinas que está relativamente cerca la ruta hacia altos del maría pasando por el minisupersora y la estación de policía el cual coges una ruta sin asfaltar hacia el pueblo de la filipina girando hacia la derecha como dato importante esta ruta también te llevó al pueblo de manglarito hacia la famosa cascada la gloria que la visitamos hace poco le recomendamos vean este vídeo nuestro canal de natura viva explorer fue espectacular esa travesía ten en cuenta que cuando llegas y dejas el auto puedes contratar un guía si así lo deseas hay lugareños que se te ofrece muy amablemente cuando llegas para subir las innumerables cascadas que tiene este lugar pero primero hay que acceder debes pagar dos dólares por persona a la entrada ya que es un área privada pero esto es bueno porque apoya la economía local y que los lugareños se beneficien también de visitas como la nuestra se involucren cuiden y valoren también estos hermosos lugares las filipinas en panamá es un lugar muy tranquilo lleno de aves donde podemos apreciar el cerro chichivali que marca los límites entre los distritos de chame y capira este río se divide en dos el lado principal tiene ocho hermosas caídas de agua y los lugareños cuenta que si recorremos ambas rutas del río encontraremos alrededor de 25 saltos en nuestro caso visitamos esta hermosa cascada y en otra travesía la visitaremos sin lugar a dudas el salto a las filipinas es sin duda una ruta obligatoria que todos debemos realizar quedará maravillados cuando estén enfrente de estas majestuosidades como dato importante también no encontrarás grandes comercios y restaurantes sólo algunas abarroterías por lo que recomendaríamos comprar lo necesario como snacks almuerzos agua entre otras cosas en la ciudad o en la zona del mini super sorao y después de conocer todos estos bellísimos lugares terminamos nuestro día encontrándonos con nuestros amigos en la barriada de alto del maría más precisamente en el chorro el encanto y el mirador de los amantes para pasar un rato agradable y vallarnos en el río me gustaría hacer una pequeña reflexión para los que dejan basura en los ríos playas senderos por ejemplo que amen su país ya que es común cuando visitamos algunos lugares encontramos basura dejada por los visitantes que en nuestro caso llevamos una bolsa para recoger algo de lo que han dejado otros visitantes lo hacemos por lo menos para expresar nuestra gratitud con dios y a la madre tierra por permitirnos disfrutar de estos paraísos de la naturaleza y dejarlo más limpio por lo menos de cómo lo encontramos por favor llévense su basura a casa llévenla a los lugares de reciclaje no se imagina las toneladas de basura que estos ríos llevan al mar creadas por nosotros mismos los humanos contaminando todo nuestro paso amemos el planeta es nuestro único hogar empecemos por no contaminar y dejar estos lugares libre de basura y por supuesto a todos gracias por acompañarnos hasta acá y si nos apoyan con una suscripción nos ayuda para que esta comunidad crezca y poder mostrarle más lugares como estos hasta un próximo vídeo y 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 CC por Antarctica Films Argentina